Miren, señores, el caso más impactante en este mes, en los últimos días, ha sido el caso de la joven que le echaron ácido del diablo. Muchas personas han visto este caso de manera que le ha dolido, ya se tienen a los culpables, a las personas, se sabe la razón por la cual pasó, pero las personas comienzan a juzgar. Vamos a ver los dos lados. Primeras personas comienzan a juzgar. Hay personas que están juzgando diciendo que cómo es posible que un joven de esa edad, un tipo de esa edad, adulto, estaba con una muchacha de 14 años, en el momento que estuvo con ella tenía 14 o 16. Es lo que tengo entendido. Es lo primero, que ella era una niña y él era un hombre, ya, tú sabes, un tipo, un hombre adulto. Que cómo es posible que eso suceda, ya que sabemos que eso está prohibido y que a veces la familia, que la gente entiende que no se haga la loca, en el sentido de que por qué ahora están reclamando, sabiendo lo que pasó. Miren, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, eso sí, yo no sé cuándo será que se va a acabar lo de los matrimonios de niña. Te lo digo porque tengo una hija. Entonces, yo no sé qué momento los padres van a poner un stop. No, porque también es otra cosa, Neto. Tú que sabes más que yo, tú sabes. Porque en el tiempo mío, tú sabes, todavía yo vivía en el barrio, había todavía un poquito de... De esa cultura tranquila. Ajá, media tranquila. Pero ahora dije que la mujer está en que si tú no le dices que si el tipo no se va con fulana. Así mismo. Hay menores de edad que presionan al hombre y tienen que irse con ella, llevársela sin saber, si todavía saber hacer un asopado, ¿eh? Sí. Eso es increíble. No, no, muchachos. No, 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 es que todo, yo siempre he dicho que la educación, yo me he puesto a analizar, cuando yo estoy harto, porque yo analizo cuando yo estoy lleno, la barriga, sí. Que la educación es lo primordial de todo. Antes a mí me decían eso, yo... No, que lo tienes. Maduro, exacto. No entendía. Pero, es más, cuando yo estoy alterado y estoy en problema o en algo, yo pienso en mi familia, en mi mamá, en mi abuela, pues son personas rectas totalmente y me bajo tranquilo decir que si mi madre hubiese sido una sinvergüenza y mi abuela también que me criaron, yo hiciera lo que fuera en la calle porque no me importa lo que piense otra gente. Pero yo me limito como hombre, como padre a hacer cualquier cosa porque tengo una madre y una abuela. Tengo hijos que pueden ver de ahí. Entonces, si usted no sabe criar su hija, como viene este tiempo ahora de desesperación, viene uno con dos pesos por ahí, le llena la cabeza, le habla mentira, porque cuando tú quieres conseguir la cosa, tú le echas, le dices todo lo bonito. Hasta que pase. Y más en sectores pobres, imagínate. Entonces, cuando pasa y la muchachita queda más, los ojos son de ese hombre. Y no, y se vuelve loca porque el tipo le compra cosas que todavía la mamá no puede comprar. Un celular o algo, lo que carece, tú entiendes, de un celular, cualquier cosa, una pasola, viene ese tipo y se la compra y se vuelve loco y se casa con él sin experiencia. Usted tiene que estar preparada, usted tiene que estar preparada para usted unirse a una persona que no es familia suya, que inmediatamente él se cansa y usted o la bota o la pone a sufrir. Porque hay jovencitas que a veces por vergüenza no llegan a su casa de nuevo, aguantan todo, golpes, aguantan traiciones, aguantan burlas y se quedan ahí con eso. ¿Tú entiendes? Aunque hay otras que por ahí arrancan y por ahí mismo comienza esa vida fatal. Y pasa el caso que por eso no podemos juzgar tanto a los padres de ella. Porque uno que sabe de los barrios sabe que estas muchachitas quieren llevar ese mundo por delante en sentido que son, quieren por encima, oh, ¿tú no me dejaste? Pues me voy. Claro. Entonces yo no sé si la nueva ley va a sancionar eso para la gente que se casen y todo eso, porque una cosa es que se casen y otra cosa es que convivan. Claro. Porque yo no sé cómo van ellos a diferenciar eso de vivir juntos que casarse. Que tienen que haber, si van a prohibir el matrimonio infantil. Entonces, esas muchachas dicen, ah, no, fulanito, ¿tú no me lo aceptas a los novios? Yo me voy de aquí. Y esto, y llévame. Le dice el tipo, llévame. Claro. Entonces tienen, si no le aceptan los amores. Entonces, son muchachos que en los barrios pasa esto, le meten una presión, porque como dicen esto, son personas que en su casa todavía ni siquiera tienen lo de desayuno, y viene este muchacho, y le prende la prenda total. A veces los padres también con esa mente podrida, pensando en el dinero, no importa lo que pase con su hija, porque usted está recibiendo dinero, y el dinero es muy bueno para alguna persona sin sudarlo, entonces entregan a su hija. Y entonces, cuando pasa lo peor, usted ve a esos padres, tanto como el papá, es muy difícil el caso del papá, pero hay papás ratreos y sinvergüenza también, o es que su madre, que porque le están dando dinero, se hacen los locos. No quiere decir que ese sea el caso. No estamos diciendo que ese sea el caso. Es un ejemplo. Ah, la muchachita tiene 25 años, y el hombre tiene 60. No importa. Ay, porque es el hombre que le está resolviendo. Ay, que eso es el otro. Sí, sí, eso. Ese es el que resuelve aquí, tú tienes que estar con ese, lo meten a su casa también. Él puede quedarse. Para el amor no es da, porque te están dando a la mamá sinvergüenza. Porquería, porquería. Dos pesos, porque le están dando a un bebé en la casa. Ay, ese hombre compró esto, hasta la pizza que se casé a veces en algunos hogares. ¿Eh? Ay, yo compré pizza para los niños, ¿qué? Entonces, sin la mujer a veces querer, la familia lo empuja o la empuja a que haga eso. Entonces, cuando ella se cansa, que quiere zapatearse, viene la desgracia. Que el viejo no acepta a esa muchacha, ¿eh? Miren, parece ser que por el sector de donde él vive, el barrio se reveló. Sí, pero yo no creo que le hayan quemado la casa. Y le quemaron supuestamente, anda un video en las redes sociales donde le quemaron la casa a la persona que mandó a echarle el ácido a esta joven. El video anda circulando en las redes sociales, vamos a ver si los muchachos pueden colocarlo. Y ustedes saben que la gente a veces toma la justicia por su propia mano. Yo entiendo eso, pero tenemos que tener un poquito cuidado. Uno no sabe si, por ejemplo, si usted quemando una casa, quema el barrio entero, por tal de loco. O sea, tiene que tener cuenta, porque eso no es lo loco. Usted quemando una casa, lo loco, ahí. Y ahorita quema el barrio entero. No, no, no. Ni quemando casa. No pagan el daño con la muerte. Tengo entendido que no es del que mandó, sino de lo que supuestamente hicieron el daño. Entonces, eso supuestamente le quemaron la casa. Yo creo que usted tiene que tener cuidado con eso, porque a veces usted cree yéndose seis superhéroes, lo que sale es peor. Un guasón lo que sale. Creyéndose seis Batman, al final. Dios le tiene, Dios le tiene.